Me encuentro súper bien, de oro y plata, con dos medallas olímpicas más el oro del Campeonato del Mundo, prácticamente al recién llegado del Campeonato del Mundo de Zurich, y un poco saboreando un poco las mieles de lo que nos dejan las medallas, porque no tuve prácticamente tiempo después de París, tuve que irme y no poder un poco disfrutar también con mi ciudad, de lo que es en sí el traer dos medallas de los Juegos de París, pues bien sufridas y bien trabajadas. El deporte es continuidad, siempre es un 24-7, siempre vas intentando mantener un estatus a nivel físico y también evidentemente psicológico, y el trabajo es de un día a día, entonces no es tampoco cuestión de un trabajo de meses atrás, no, no, esto fueron justamente después de los Juegos de Tokio, no sé, encaminábamos hacia un ciclo muy corto que era de tres años y teníamos que exprimirlo a tope, entonces prácticamente no me ha dejado un descanso. Te proyectas hacia un presente más inmediato, ¿no?, a lo más cercano, pero también evidentemente piensas hacia el futuro y sí, sí, me proyecto hacia Los Ángeles, por supuesto. La DECAN siempre ha tenido deportistas en todas las Olimpiadas, deportistas olímpicos, y es verdad también que al final son un símbolo del esfuerzo, son un ejemplo para muchas personas, ¿no? Y en el caso concreto de Sergio es una persona muy conocida en la ciudad, todo el mundo lo ha visto entrenar, te lo encuentras por la carretera, te lo encuentras por la calle, es una persona muy extrovertida, muy amable, ¿no?, y por lo tanto todo Vila de Canes le tiene un gran cariño. El hecho de poder, de alguna manera, tener hoy este día de que él, como él dice, devolverle a la ciudad el cariño y nosotros también poderlo acompañar en la celebración de las medallas, pues para nosotros, lógicamente, es un orgullo y un éxito. ¡Gracias!